¿Qué tal amigos? Soy Hector Rivera y en este video les voy a dar unos tips de que te van a ahorrar mucho tiempo y dinero en el estudio de grabación. El tiempo es dinero y esta frase se aplica muy bien en el estudio de grabación ya que como saben muchos de ellos trabajan por hora. Así que si tú te tardas muchísimo tiempo pues el estudio le conviene porque pues va a cobrar muchísimo más. Siempre he pensado que el recurso más valioso que tenemos cuando entramos a grabar un estudio es el tiempo. A diferencia del equipo, del personal, de las instalaciones, aunque todo eso ayuda, el tiempo es lo que realmente hace que tu grabación sea muy buena o regular o hasta mala. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos el tiempo suficiente podemos hacer varias tomas, experimentar con el sonido, probar muchos arreglos. Mientras que si no lo tenemos pues prácticamente es grabamos como salga y ya. Y eso crea que sea una cadena de errores, o sea una interpretación pues bastante irregular con otra interpretación que no está muy segura, con muchas cosas que pues la mezcla está depresurada. Así que pues el resultado final llega a ser pues bastante mediocre. Esta es una lista de tips que hice basándome en mi experiencia como músico y también como dueño de un estudio de grabación. Así que como ya saben pues yo trabajo mucho con artistas locales que a veces son la primera vez que entran a un estudio o tienen muy poca experiencia. Así que sin más, aquí van. Número uno, vayan ensayados. Yo sé que esto parece ser muy obvio pero créanme la cantidad de veces que una banda llega y no está muy bien preparada con las canciones. Si van a grabar tres canciones enfóquense por lo menos un par de semanas solamente en esas canciones. Me ha tocado también que son bandas que por mucho que creen que ya las han tocado en vivo, pues las tienen y a veces sí, pero no está de más ponerse un tiempo para ensayarlas, delimitarlas y enfocarse solamente en esas. Número dos, graba una línea directa de guitarra y bajo. Esto te va a ayudar muchísimo porque en caso de que el sonido que tengas de tu guitarra o de tu bajo no sea el adecuado para la grabación ya al momento en que estamos haciendo la mezcla, esa es tu red de seguridad. Tengo muchos videos acerca de cómo pueden utilizarlos ya sea con un plugin o hacer re-app, etc. Así que se los voy a dejar por acá. Número tres, revisa tu afinación en cada toma. En lo personal yo prefiero estos afinadores de clip ya que no son invasivos y puedo checar la afinación en un momento. Así que es una buena idea porque cada vez que estamos tocando puede ser que haya una pequeña variación y al momento de que hacemos con la mezcla, sobre todo si son muchas capas de guitarras, pues puede sonar desafinado y hay que volver a hacer completamente toda la toma. Número cuatro, trabaje con anticipación los arreglos de las canciones, es decir, solos de guitarra, armonías de voces, etc. Una vez me pasó que vino un guitarrista muy bueno y quería grabar varios solos distintos, improvisarlos y que yo hiciera un counting de todos ellos. Aunque es un método que muchos guitarristas como David Gilmore usan, la verdad es que yo creo que era un guitarrista suficientemente bueno y capaz de poder componer un solo o de tocar una improvisación bastante buena. Así que creo que ahorra muchísimo tiempo en cuestiones de que llegues con una idea muy clara de lo que vayas a hacer. Número cinco, si vas a grabar con metrónomo, practica con metrónomo. Me ha pasado muchas veces que la banda dice, ¿pueden grabar con metrónomo? Y les dicen, sí, sí podemos, claro que sí, y al momento que les pongo el click, pues la verdad es que se pierden. En este caso es muy contraproducente ponerle metrónomo si no están acostumbrados a ellos. Así que si tu idea es grabar con metrónomo, trata de practicar de esa manera para que cuando llegues al estudio, pues sea completamente fácil. En caso de que no, pues no pasa nada. Simplemente les pongo un click de entrada para que tenga una referencia aproximada y de ahí pues lo quito y vamos. Número seis, lleva tu instrumento en las mejores condiciones. Es decir, guitarra y bajo con cuerdas nuevas que estén octavados, que tengan los electrónicos en muy buen estado. Si llevas tu batería, pues que tenga parches nuevos, bien afinada, que no tenga rechinidos el pedal, todo ese tipo de cosas. Una vez me pasó que vino a grabar una banda y el bajo no sonaba. Así que cambié cables, cambié caja directa, cambié canales, o sea, hice todo. Y de repente le oye, tu bajo funciona y dice, ah, bueno, es que a veces tiene una falla. Entonces agarremos mi bajo, lo conectamos y funcionó. Así que, bueno, es algo que tienen que tomar en cuenta. Lleven su instrumento en la mejor forma posible, por favor. Número siete, hagan una preproducción casera con los recursos que tengan. Esto quiere decir, si solamente tienen un celular y graba decentemente el audio, pues grábense, escúchenlo, porque cambia mucho la perspectiva cuando lo oyen ya una tercera persona, a diferencia de cuando lo están tocando. Esto les va a ayudar a notar si hay algunos arreglos o algunas cosas que no funcionan o que pueden mejorar. Como les decía, no es necesario que tengan un estudio o que contraten un estudio para hacer preproducción. Lo pueden hacer en su lugar de ensayo con los recursos que tengan, como les decía, desde un celular, una interfaz pequeña, una grabadora, etc. Cualquier cosa les sirve para que puedan hacerlo y también para que puedan trabajar sus ideas individualmente ya en casa. Número ocho, mantengan una mente abierta. Es decir, escuchen al productor ya que es el oído externo y muchas veces necesitamos eso. En mi experiencia como músico de sesión, la verdad es que me ha tocado que un productor me dice oye, podemos probar este arreglo, podemos probar este sonido, podemos probar este amplificador y muchas veces yo no estoy como que tan en la onda de decir yo pienso que no va a funcionar, pero eventualmente lo hago porque pues a fin de cuentas el productor tiene una idea muchísimo más general de cómo sería la grabación. Por lo tanto, lo hago y la mayoría de las veces termina funcionando. Así que, pues no le tengan miedo, que no dejen que su ego se cruce en decir no, no, yo no quiero grabar con una telecaster esta guitarra de metal porque tal vez puede ser lo que necesite para que tu canción sea realmente buena. Número nueve, sean puntuales y lleguen en las mejores condiciones. La verdad, la puntualidad es algo que a mí me importa muchísimo y todavía si llegan un poquito borrachos, cansados o en otras condiciones que no son aptas para grabar pues dificultan muchísimo el trabajo. ¿Qué es lo que yo hago en esos casos? Pues la verdad es que de plano lo regreso porque así como su tiempo es valioso, pues el mío también. Además recuerden, esto es una grabación que va a trascender. O sea, no quieren estar escuchando y decir, si no hubiera llegado sobrio o hubiera tenido un poquito más de tiempo. La verdad es que sean muy disciplinados en ese aspecto y sobre todo respetuosos con el tiempo de los demás. Número diez, den una referencia clara del sonido que quiere. Es decir, pueden traer discos de algún género o incluso rolas en específicos que digan, sabes que me gusta mucho ese sonido de guitarra, me gusta mucho ese sonido de tarola, me encanta cómo distribuye la mezcla. Y obviamente, con base a lo que ustedes están tocando y con los recursos que se tienen podemos llegarnos a algo aproximado que funcione para la canción. Y por último, tenemos el tip bono. Relájense, nadie va a oír sus 40 mil tomas que hicieron mal. Solamente se va a quedar la que hicieron bien. Así que no se preocupen, no se presionen. Si ustedes hacen todos estos tips, se preparan, llegan en las mejores condiciones, vienen ensayados, pues solamente es darle un par de veces que se enganchen y le den. Así que, pues, eso es todo. Muy bien amigos, ¿qué les pareció? Espero les haya servido estos tips. Como les digo, estas son cosas que yo he aprendido tanto como músico de sesión como de productor. Así que, pues si les gustó, suscríbanse, denle like, chequen mis redes sociales y recuerden que estoy dando clases de producción y de guitarra, ya sea presenciales en el área de Polo y Cholula o en línea. De mi parte es todo, nos vemos en la siguiente. Bye. Número 4 Número 4